Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino largo de un amanecer Con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a recordarte mi canción A renacer en el silencio de la flor Te pido por favor de la manera más atenta que Me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me desinaré Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz ¿Qué puedes ser? Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las propuestas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la sesión y lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque se acaba todo leo Vídeo 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 Vídeo